Dos hermanas, un secreto inconfesable y un pasado que no puede seguir oculto. Storton Manor, una mole neogótica victoriana cubierta de algas, es el legado envenenado que reciben las hermanas Calcott. Su abuela les ha dejado la mansión familiar en herencia, pero para que sea suya deben cumplir una condición mucho más difícil de lo que parece, vivir juntas en ella. El legado de Catherine Webb